¿A ti te han comparado con alguien alguna vez? Ya sé, ya sé, el típico Estás igualito a tu mamá, eres igual que tu papá con cabello largo O algún comentario así de alguna tía chismosa, ¿no? Bueno, pues déjame te cuento que ahora el internet Está comparando a Irina Baeva con nada más y nada menos que Carla Panini Varios usuarios encontraron una que otra similitud Y vaya que se le hicieron notar Así que quédate en este video para que te enteres de la noticia Y en serio, te conviene quedarte al final Porque también te estaremos diciendo cómo reaccionó Gabriel Soto Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca En este video le mandamos unos saludos enormes, gigantescos A Brenda Gómez, Ángel Rivera, a Miriam Torres y a Isa Luna Saludos hasta Tijuana y hasta Linares, Nuevo León Ahora sí, hay que empezar con esto Literalmente todo inició con una imagen y un comentario Que la actriz Irina Baeva publicó en redes sociales Imagen en la cual aparece junto a Gabriel Soto Ella escribió un enigmático mensaje El cual dice así Así de felices y emocionados estamos Por esta sorpresa que les tenemos Espérenla pronto Gracias a todo el equipo por hacer lo posible En estos tiempos complicados Y a mi cómplice más hermoso, Gabriel Soto Esta imagen fue retomada en el programa Suelta la Sopa Donde los haters de la rusa Todavía no olvidan la ruptura de Gabriel Soto Y su ex esposa Geraldine Bazán Misma de la cual se culpó Irina Baeva Muchísimas personas empezaron a comparar a Irina con Carla Panini La ex integrante del dueto Las Lavanderas La cual, como ya lo sabes Desató todo tipo de polémicas Después de que en las recientes semanas Se comentara nuevamente el tema de su traición Hace su mejor amiga Carla Luna Vamos a comparar parte por parte estas historias A pesar de que eran amigas Panini traicionó a Carla Luna Al sostener una relación con su esposo Américo Garza Con quien se casó tiempo después De que Carla Luna partiera de este mundo El caso de Irina Baeva y Gabriel Soto Fue comparado con el de Las Lavanderas Ya que ambos fueron acusados En su momento de haber traicionado a Geraldine Bazán En esta fotografía que publicó Irina Se puede leer muchísimos comentarios En los cuales mencionan Irina Panini Los Paninis parte 2 La Panini 2 Esto también se está haciendo viral Felices mientras les dure Así que suerte Gabriel El karma no perdona Eres una infeliz robamaridos Al igual que la Panini Uno de los mensajes que más llamó la atención Dice lo siguiente Ambas felices a costa del dolor De otras personas Y lo peor es que en ambos Hay niñas inocentes de por medio Pardes sinvergüenzas Ajeno a las críticas Gabriel Soto no se quiso quedar callado Y salió a defender a su amor Pero en esta ocasión Él lo hizo con una fotografía de Irina Baeva En sus redes sociales En la cual Irina aparece en un columpio Mostrando su tremenda figura El mensaje del actor que acompaña esta fotografía Dice lo siguiente Tú, mi mujer Emoji de corazón Con tu belleza fuera de este mundo Con tus ojos azules que llenan de luz mi vida Con tu carácter y personalidad Con tu coraje y determinación Con tu gran corazón Y con todo, todo el amor que me das Día a día Simplemente me tienes completo Y locamente enamorado Otro emoji de corazón Hashtag My bae Hashtag Mi muñequita rusa Y es que en una entrevista pasada Gabriel Soto Había dejado en claro Que él estaba profundamente enamorado De Irina Baeva Con quien de hecho Ha tenido un romance Pues digamos turbulento Más que nada por la manera En la cual se separó De la madre de sus hijas Geraldine Bazán En esa entrevista Gabriel Soto había confesado Mi relación con Irina Es una relación que cada vez Se va haciendo más sólida Es una relación en donde No solo estoy como nunca de feliz Como nunca de enamorado Estoy entregado totalmente a ella como mujer Como mi pareja Como mi amiga Como mi confidente Realmente me complementa En todos los aspectos Y estoy en un momento de mi vida En donde he aprendido muchas cosas Y que finalmente estoy disfrutando De una relación Plena Feliz Y totalmente enamorado En esta misma charla Gabriel Soto había reconocido Que el hecho de que ambos son famosos Claro que ha traído Una que otra complicación A su relación Sobre todo por la gente Que los ha criticado Pero bueno Nadie los estaría criticando Si no hubieran hecho Lo que hicieron Ya ha pasado más de un año Desde que Gabriel Soto E Irina Baeva Hicieron pública su relación El actor aseguró En estos momentos Que tanto a él Como a su pareja Les resbala por completo Las constantes críticas Que les hacen Supuestamente el protagonista De soltero con hijas Mencionó que ya Ninguno de los dos Le pone atención A estas críticas Y de hecho afirmó Que al contrario Las burlas Han fortalecido su noviazgo De alguna forma Extraña y retorcida Pero lo han hecho Pero bueno Si eso fuera realmente 100% cierto Los comentarios En sus cuentas De Instagram Pues no estarían restringidos Digo Si es cierto De que cada comentario Malo que les hacen Fortalece su relación Pues que vengan más ¿No? Pero no De hecho Muy pocas personas Pueden comentar Sus fotografías Precisamente En la fotografía Donde compararon A Irina Baeva Con Carla Panini Todos los comentarios Se borraron Y únicamente Quedan 5 Hasta este momento Que te estoy grabando El video Obviamente Estos 5 Que quedan Son comentarios buenos Únicamente diciéndoles Lo bonitos Hermosos Divinos Preciosos Los chulos Que se ven Algo que a mi Se me hace Bastante raro Es que Irina Baeva Por su parte No ha dado Ninguna declaración No ha salido A defenderse O a decir algo Así que hay que esperar A ver si lo hace O no Esto fue Famosos de cerca Dale like A este video Y dinos aquí abajo En los comentarios ¿Crees que es justa La comparación Que están haciendo De Irina Baeva Y Carla Panini? ¿Quién crees Que tenga más críticas En redes sociales? Irina Baeva O Carla Panini No olvides suscribirte A nuestro canal Y seguirnos A nuestra página En Facebook Puedes suscribirte En el botón De aquí abajo Y seguirnos Dando click En la palabra Seguir La cual está Aquí arriba Espero que tengas Un maravilloso Fin de semana Nos vemos muy pronto Bye